According to the medical examiner, her death was caused by a toxic level of an ingredient commonly found in Benadryl. Siempre supe que TikTok tiene tendencias, light up y sobre todo challenge muy raros. Y a veces tienden a ser muy turbios y tienen algo que ver con sustancias raras y en los peores casos cristales y alucinógenos. Y buscando por internet me encontré uno de los peores challenge de TikTok. Este challenge consta en que los adolescentes se tienen que tomar entre 12 a 14 pastillas de Benadryl de un saque. Pero tengo que decir que este challenge es sin duda uno de los más peligrosos inmortales que vi en internet. No hay registro de quien haya creado este challenge o por qué motivo alguien lo haría. Lo único que sé es que quien haya sido probablemente ahora esté muerto, ya que andar bromeando con este tipo de cosas y drogas no es nada inteligente y es muy muy peligroso. Puede ponerte en una situación de muerte o en el hospital seguramente, pero ¿qué es el Benadryl? El Benadryl es un antihistamínico que actúa para aliviar alergias, dolores, picazón, mordidas de insecto, hinchazones, quemaduras y fiebre. Contiene difendidramina y puede tener efectos secundarios en tu cuerpo. Esta droga no es un juego obviamente como para ir tomándosela como tal, sino que es un medicamento usado para tratar hasta los malestares más jodidos. Pero por alguna razón la gente menos inteligente de TikTok lo están utilizando como un challenge estúpido en el que arriesgas tu salud a largo plazo o incluso hasta la muerte. En un artículo dice que tres adolescentes fueron hospitalizados después de hacer el Benadryl Challenge en TikTok. El medicamento para las alergias fue usado para inducirse en viajes medio raros y alucinaciones, que es obviamente a lo que este challenge apunta. Hubiese sido mucho mejor si estos chicos se fueran a un bar a tomar una cerveza o algo así, algo mucho menos danino que este medicamento. Intentar este challenge es literalmente tratar de matarte a vos mismo o incluso creer que podría ser divertido es algo completamente estúpido y con una falta de inteligencia más grande que una casa. Indagando un poco encontré un video de una chica que se llama Tana Mongeau en el que explica su experiencia teniendo una sobredosis de Benadryl. Where they will drink an entire bottle or a half a bottle, normally a half, so I literally drank more than they were, like, those people drink. And they'll drink it and they let the effects of Benadryl hit them all at once and they fight the tiredness that Benadryl, like, gives you. And the effects of that are literally similar or identical to that of LSD or acid. So drinking a half a bottle of Benadryl will give you the effects of LSD or acid. En los próximos segundos también les voy a mostrar un video de una chica que también hizo el Benadryl Challenge en TikTok. Y sinceramente creo que aunque haya sido viejo y esta chica tenga probablemente la edad de entre 17 a 18 años, creo que hay que ser muy estúpido para intentar hacer algo como esto. Porque aunque seas adolescente, a esa edad ya sos consciente de las cosas estúpidas que estás haciendo. Update 1, I feel really weird, I'm really tired, but I hear you have to overcome the tiredness to feel high, and I feel it kind of, I don't know. This is deadass update 2, but whatever, it's deadass, like, two minutes after, but my body, it feels like half of me is, like, sinking into the bed, like, falling asleep, but the other half is, like, pulling, it's, like, pulling myself up, but I feel it, I don't know, it's weird. So, I don't know if it worked or not, but I'm hella tired, and my chest just hurts, like, it feels really heavy, and it gets a shock, and then that just makes me drop my arm, or just, like, stop when I'm doing handspare. How many fucking times am I going to say it's weird? It's weird, like, bitch, I know it's weird. Bro, I keep spazzing, it's crazy. Like, my chest really hurts, and then my fucking arm spazzes. What do I do? I don't want to feel this. Llamenme boomer, pero con 21 años de edad muchísimas veces no entiendo a los límites gravísimos e inconscientes que logran alcanzar algunas personas para hacer estas cosas. TikTok en su gran mayoría tiene casos graves de hombres que tienen alguna relación con una chica menor de edad, como los casos conocidos de Nahuel Pietrasek y el de Tommy Lep, y que también estén estos retos rancios y graves a mí me llena la cabeza de preguntas. Se decía que la chica que les mostré había perdido la vida, pero gracias a lo que exista, esta chica sobrevivió y solamente fue un susto. Pero lamentablemente otras personas no tuvieron la misma suerte. Yo entiendo que hay muchísimos adolescentes con problemas con drogas. Algunos quizás están sujetos a cosas medias turbias, lo cual es muy desafortunado. Lo único que te puedo decir si este es tu caso es que busques ayuda. Inclusive si sos adulto, busca ayuda porque la necesitas. De cualquier manera, si dependés de cualquier tipo de droga para funcionar en tu día a día, por favor quédate lejos del Benadryl. Hagan lo que tengan que hacer, pero por favor no dependan de un medicamento para poder funcionar en su día a día. Actualmente el hashtag del Benadryl Challenge tiene más de 5 millones de visitas. O sea que a la mayoría de la comunidad estadounidense le interesó este reto enfermizo y peligroso. Digo comunidad estadounidense porque acá no se viralizó. Y voy a leerles una nota de un blog que Calus me tradujo. Simplemente si te acercás a la dosis en la que empezás a alucinar, lo cual es a lo que apunta a este challenge, más probabilidades hay de que te pueda dar una arritmia cardíaca mortal. Incrementar la dosis del Benadryl puede inducir los siguientes efectos. Son molencia, confusión, vómitos, agitación, aceleración del ritmo cardíaco, lo cual puede seguir de una arritmia cardíaca tanto como a convulsiones. Algunos quizás necesitan ser intubados para asegurar las vías respiratorias tras una sobredosis. O sea posiblemente te mueras si no tenés ayuda médica. Yo de verdad que no entiendo por qué razón alguien participaría voluntariamente en este challenge, si es que conoces los riesgos. Tiene cada vez más seguidores, especialmente entre los adolescentes, pero ahora las autoridades advierten sobre un peligroso reto en el que jóvenes ingieren una alta dosis de un popular medicamento para las alergias que usted lo conoce como el Benadryl, para percibir alucinaciones y luego publicarlo entre sus amigos en internet. También encontré otra historia sobre otro caso del challenge del Benadryl y dice así. Uno de los adolescentes que terminó en Coop Children's fue una niña de 14 años que se llamaba Rebeca. Ella había tomado 14 pastillas de Benadryl a mitad de la noche del día de la memoria. Sentí que me llamaba mi mamá, ella estaba diciéndome que tenía que despertar, dijo Katie, la mamá de Rebeca. No sé qué estaba sucediendo, Katie estaba dormida cuando Rebeca apareció en la habitación de su hermana mayor, obviamente bajo los efectos del Benadryl. La hermana mayor llamó a su abuela para pedir ayuda justamente para evitar que sus padres la reten. Fue muy escalofriante, ella tenía lapsos de tiempo cortados y alucinaciones. Su corazón en reposo latía a 199 BPM. Y por si ustedes no lo sabían, 199 BPM es como lo más extremo en lo que el ritmo cardíaco debería estar latiendo. Y de hecho, los BPM normales de un niño de esa edad está entre los 70 y los 100. Obviamente es más del doble de lo que debería. Y bueno, el resto de la nota habla sobre otros tres casos iguales que tuvieron sobredosis de difenidramina, también conocido como Benadryl. Aparentemente Rebeca tuvo una recuperación completa y que no debería tener problemas de salud a largo plazo. Pero claramente no podemos decir lo mismo sobre la niña de 14 años que se murió por hacer este challenge en Oklahoma. Es muy triste que niños y o adolescentes crean que deben hacer estos challenge para conseguir fama o conseguir visitas en TikTok. Claramente si tu público te conoció por hacer este tipo de challenge, cuando subas otro video ellos van a esperar a que sigas arriesgando tu vida con retos estúpidos. Evitando así que formes tu comunidad que te apoye por subir cosas sanas y no un challenge en el que arriesgas tu propia vida. Y cuando no subas este contenido que ellos esperan van a perder el interés en vos y van a desaparecer. Porque ellos nunca tuvieron interés en vos cuando te siguieron. Estuvieron ahí por un challenge estúpido. Es duro saber esto pero así son las cosas. Por favor a nadie de mi público se le ocurra hacer esto ya que obviamente la intención del video es advertirles de que no lo hagan y dar a conocer los riesgos que tiene hacer esta idiotez. Ya que hay gente que perdió la vida. Si les gustó el video no olviden de suscribirse y hoy más que nunca me gustaría saber la opinión de ustedes sobre esta situación. Les mando un beso gigante y nos vemos la semana que viene.